Que subiste a esa época que... Cuando hablábamos En plan... Cuando hablábamos, ahora en verdad nos odiamos, ¿vale? O sea, no... Yo si lo tuviese enfrente, le escupo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Clipollas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo que busque patrulla de esa per... Y lo... Y lo pasa... Por probar bot... ¡Ole sus cojones! ¿Cómo que no puedes por otro lado? ¿No puedes escribir en la oficina? Sí, puedes escribir en la oficina, cabrón. Pero si probar bot es como la oficina, gilipollas... Tú sabes... Escúchame... ¿Sabes por qué dije... Mejor no hables por la oficina? Porque cierta damisela... Que ya no está... Me echó la bronca... ¿Qué sentido tienen las entregas aéreas? Pero ya no está... Ya no tiqui tiqui... Sí, me echó la bronca... Me echó la bronca en su momento... Porque era como... Oye, que... Lo tenemos aquí gestionado guay... Y... Y no... Lo usa... No sé qué... No sé cuánto... ¿Sabes? Fue en plan... Y me mandó a mí a hablar... Y yo como... Bueno... A ver... Estel... Es que mira... Te explico... Pasan cosas... Y esas cosas... Hacen cosas... Hazme caso... Yo soy el primero que estaba... En que... Que estaba cansado... Y cuando las cosas... Hacen cosas... Recuerda que hacen más cosas... ¿Cómo? Lo de... Era amigo supongo... No... No lo he entendido... Ahí sí que más... ¿Qué ha hecho? Ah, vale... Coño que... Ah, vale... Pa' mirar... Pa' atrás... Vale... Ya... Ya... Pero... Yo qué sé... Me conoces... Y... Y yo cuando... Estoy con alguien... Pues soy subnormal... A ver... Espérate... Subnormal no... Pero... En el sentido de que... De que me dice... X... Y digo... Mira... Vale... Sí... Lo... Lo estás gestionando tú... Así que... Sí... Venga... Sí... Y... Hostia... Pues no... No es la primera vez... Sabes que de repente es como... Es que tienes razón... Como no... No tiene razón... Lobo... O sea... O sea... Por... Por... Cosas como eso... Es... Es lo típico de... Es lo típico de... Me... Me flipa estar con... Con alguien... ¿Vale? Pero qué poco me flipa... Que... Que sea alguien que... Quiera... Creerse de... De más... Dejémoslo ahí... Que sea alguien que... ¡Suscríbete! Ya, por eso te lo voy a contar luego O sea, lo que sí Te digo exactamente lo mismo Que he dicho a todo el mundo En plan, yo te la cuento Pero... Pero que no importe ¿Sabes? En el sentido de Spike, aquí Crane Aquí hay un edificio precintado con cinta de cuarentena ¿Sabes lo que es? Claro, estás contemplando La zona cero de cuarentena original Cuando comenzó el brote Trasladaron allí a los primeros infectados Desde los hospitales Pero las cosas se torcieron muy rápido Y abandonaron el edificio Está en la activa de mordedores Pero también de suministros Ni siquiera los hombres de Ryze Han logrado entrar ahí Eso es para cuando tenga Un arma buena Sí, lo sé Pero ya sabes O sea... Mejor prevenir que curar Algo nos ha hecho pedazos Regista los cuerpos Busca unos planos En un pequeño sobre Y no los dañes Así Oye Bueno, menos mal que tienen una puntería de puta mierda Hostia No ha sido como muy específico En plan... Tengo ganas como de... Comer... Galletas de chocolate con leche Ahora... Ahora yo también quiero Que por cierto Martina Que sé que te tienes que ir casi que ya Mucha suerte Ahora... Ahora en una horita Iré Vale, lo tengo Bien Tráeme no enseguida Vas a convertirte en el héroe local Oye tú Ven aquí Estoy en la antena ¿Me ves? Aquí arriba Necesito tu ayuda Vaya Vaya Bueno Creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad No Pero sí es la más temida Y ya conoces el dicho Más vale ser temido llamado si no puede ser ambas cosas Maquiavelo Correcto Un tipo inteligente Vale Por aquí Que mal rollo Zona de niños Adiós Jai Jai Ah 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 coña hola Aquí están los planos Excelente Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos Rice te espera Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día Dios Espero que no Son como ganado Hay que arrearles Si les muestras compasión Lo tomarán La destra mano Y que cogerán el brazo ¿Entendéis? Os doy cobijo Pan Mujeres Balas ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso Ah Aquí vuelve el lacayo de la torre ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí Ahora te toca a ti Darme lo que prometiste Dos cajas de Anticina Creo que no Tu lealtad a la torre No es más que obediencia ciega, Crane La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías Sigue sus reglas sin pensar Al igual que las mías Como un Perrito Fiel Teníamos un trato Tu gente necesita esa Anticina Y por lo visto Ahora más que nunca Pero Un hombre que sigue las reglas de otro No es hombre Aquí tienes Arréglatelas Con esto Me prometiste dos cajas Estos son solo cinco billales Si quieres más Te daré una oportunidad La leta Jade Ademar La escorpión Es una de los vuestros Tráemela Tengo una arena Donde los hombres luchan Para nuestro entretenimiento Quiero que la escorpión Luche para nosotros Y ver cuánto tiempo Tarda alguien De su calibre En acabar hecha Polvo ¿Cómo? No No Olvídalo No pienso hacerlo No No suenas nada convencido Crane Se nota que aún no has tomado ninguna decisión Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre O un hombre y salvarás a la doncella Vete y te lo piensas Ven a verme cuando vuelvas Tengo algo para ti Ok Ah, mierda Ya Si, no, no, no Últimamente están ahí a tope Tío O sea Son un porculo ¿Qué pasó? Ya no trabajo para Raiz Quería que secuestrara a Jade Ademar Y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo ¿Por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane Hazlo Que te follen, gilipollas Como me gusta hacer parkour en este juego, tío Acabamos de perder el gas en la torre Y que yo sepa, toda la ciudad está sin gas ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea Jeff, el hombre del gas Se largó la semana pasada Era irreemplazable Tal vez pueda ir a buscarlo No, tal vez no Hazlo Y que sea rapidito Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza Detrás de la estación de tren Como que voz de grúa ¿Qué significa voz de grúa? ¿Por qué la llama a grúa? ¿Por qué la llama a grúa? No lo has conseguido Escucha, Rice quería... Nos ha jodido, ¿vale? Solo tengo cinco viales ¿Eh? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días Escucha, Crane Tenemos un problema Ha habido un brote en la decimoctava planta Vuelve cuanto antes Y no pierdas la antesina Pues lo sabía No te voy a engañar Yo me quedé No contesté porque me quedé como Claro Que yo los patinglismo Si este... No, tiki tiki ¿Sabes lo que te quiero decir? Literal ¿Verdad? Del garaje Está buscando un buen corredor ¿Para qué? No ha querido decirlo por radio Creo que es algo importante Vale ¿De qué se trata? Señor Crane ¿Le suena de algo un hombre llamado Volkan Yashif Dal? ¿Volkan Dal? ¡Claro! Es el dueño de ingeniería petrolífera Volkan Y el hombre más rico de jarran Correcto El señor Dal necesita sus servicios No sabía que aún seguía en la ciudad Casi todos sus empleados fueron evacuados Pero quedan dos ingenieros en los barrios bajos Son dos hermanos gemelos Tolga y Fatin Están trabajando en un proyecto especial Pero es confidencial y no puedo hablar de él Le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable Pues no me molestaré en calcularla Los gemelos son unos ingenieros excelentes Pero también son un poco... Peculiares Esto, sumado a los problemas derivados De trabajar en este entorno Hace que el proyecto vaya con retraso Al señor Dale le gustaría que los ayudase con el proyecto Como puede imaginar La recompensa será generosa ¿Qué tengo que hacer? Lo que le pidan Solo le necesitarán de vez en cuando Para hacer algunas tareas que no durarán mucho Eliminar obstáculos, podríamos decir Se pondrán en contacto con usted cuando le necesiten Me lo pensaré Vale Como todos ¿Puedo quedar en algo? Sí, pero Brecken no quiere autorizarlo Dice que es demasiado arriesgado ¿Es que necesitamos algo? A ver Brecken dice que necesitamos más seguridad de noche Ya sabes Demasiado infectado deambulando por aquí Así que he montado un pedazo de columna de reflectores Con bombillas UV grandes De 10 kilovatios Al encenderla Le meterá fuego a un colérico a 60 metros Sería un puto festival de destrucción Pero las bombillas UV que necesita Están en las torres del puente de la infamia ¿El puente? Un momento ¿Estás hablando del cortafuegos de la infamia? Exacto Las bombillas UV más grandes del hemisferio Al fin ese sistema no funcionó Fue un fracaso absoluto Y tuvieron que destruir el puente Bueno No habría fracasado Si no se hubieran quedado sin electricidad Cuando restauraste las subestaciones El sistema volvió a funcionar Ahora se puede ver de noche Así que necesitas que alguien vaya por las bombillas Eso es Pero la cosa es Que algunas bombillas se han fundido Y ya no sirven Si Así que la única forma de saber Cuáles funcionan Es recogerlas cuando el sistema esté funcionando Otra carrera nocturna Llegar hasta allí no debería ser difícil Pero una vez que haya extraído las bombillas Que funcionen Te verás en un puente más oscuro Que la boca de un lobo Y rodeado de problemas Si ¿Sabes qué? Puede que Brecken tenga razón esta vez Olvida lo que te he dicho Aunque es una lástima No O sea Los coléricos Mira no sé Dame esto ¿Qué me das? Una porra ¿Me vas a empezar a dar porras? Espérate ¿Me vas a dar porras o qué? Lo ve todo Che Y por si se puede también Esa es He subido Nada ¿Quién va? ¿Quién va? Soy Tolga Y yo Fatin Trabajamos para el señor Au Y tenemos un trabajito Ven a vernos Date prisa Menudos modales Tolga No te dirijas así a él Cállate Fatin Deja la radio Se va en un pudor Infiota Cállate O te doy un puñetazo ¿Qué majo? ¿Un puñetazo? Te mato Que culiar es Que bien Perdón Perdón Te veo perfectamente ¡Hey! ¿Quieres que tú podés mi nos tienes que te disparen? Si me quisieses muerto Ya me hubieses matado, ¿vale? Eso es lo primero Hola Oye, Jeff Comandante Jeff Tenemos una emergencia, toda la ciudad está sin gas Ah, sí, eso ha sido cosa a mí ¿Tú has cortado el gas? Tuvo que interrumpir temporalmente el suministro de gas a los civiles Para instalar el muro del apocalipsis de fuerte Jefferson Pero ya he acabado y la puedes volver a activar Creo que eso va a ser tu trabajo Imposible, soy fundamental para el funcionamiento de la base Habrá que enviar a alguien prescindible Comandante, me presento voluntario Eres un buen hombre Seas quien seas No me gustaría perderte Ahora ve a abrir las válvulas de distribución del cuadrante Y la compuerta de distribución Si, la verdad es que se han Metido ahí dos, tres voces Oye, si no te matan Podrás ser el primer civil en ser testigo de mi muro del apocalipsis Ok, Jeff Ah Esta noche vamos a freír a unos cuantos zombies Ok Tampoco Voy a decirlo suavemente Zumbado Loco Está más para allá que para acá Le falta un hervor Le falta un tornillo Puedo seguir, eh Ah Ah ¡Suscríbete al canal! Un concierto de música romance Escúchame, creo que la música romance de tu país tiene que ser un poco... ¿O has intentado hacer ahí un paralelismo que creo que no he encajado bien? También puede ser Música chill El sonido de los zombies de por la noche te parece música chill ¡Ah, vale! Eso sí Vale, vale, vale Eso sí Pero claro, hay que cambiar mucho la frase ¡Ah! 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 Te lo digo ahora en un momento si quieres ¡Ah! 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 ¡No! ¡Se ha muerto! ¡Olé! La porra se estaba convirtiendo en una porra antes Mira, te voy a decir cómo va el canal Vamos a dejar que cargue el YouTube Studio mientras que abrimos esto 3.084 ¡No! 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 ¡No!